3 semanas es lo que hace falta para el final de la temporada regular de la mejor liga del mundo, de eso vamos a hablar acá a través de NFL en latino, mi nombre es Alonso Solano donde quiera que se encuentren gracias por hacernos parte de su día aquí en la señal de TDMAS, 3 semanas tengo que confesar que ya falta 3 semanas y me pongo un poco depresivo porque se nos acaba esto y ya entra lo mejor sí, pero uno sabe que también ya queda el último mes y un poquito más de competencia, saludos a mis compañeros de NFL en latino de Sergio Gómez. Hola Alonso, hola Joshua y a todos los que nos ven por TDMAS, ya tenéis razón, ya entra la parte triste de la temporada, la última parte, pero se vienen cuentos muy interesantes este fin de semana. Es la mejor parte de Don Joshua Muñoz. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal a todos los televidentes? Muchas gracias por acompañarnos. Sí, aquí el detalle es que ya al cierre de lo que es la temporada regular usualmente una lesión se magnifica, es decir, si perdes un jugador importante ya no tienes tiempo para recuperarlo y eso es lo que les sucedió precisamente al equipo de los Philadelphia Eagles que tiene el mejor récord de la NFC y perdieron a su mariscal de campo la semana anterior, Carson Wentz. Vamos a tocar esto en el primer bloque para ver cómo van a ser los Eagles realmente para sobreponerse con la pérdida del que es hasta este momento y en mi criterio el jugador más valioso de toda la NFL en el 2017. Vamos a ver en pantalla los números de Carson Wentz que ha sido realmente impresionante en este segundo año. Apenas 24 años de edad, está su segunda temporada, como le digo, el equipo de los Eagles tiene marca de 11 y 2, es el mejor récord de la nacional. 3,296 yardas, 33, todavía estamos, que es un récord de franquicia, solo 7 intercepciones, 101.1, 1.9 de rating en cuanto a rating pasador. Joshua Carson Wentz es una pérdida pero tremenda lo que sufre Philadelphia. Bueno, una pérdida increíble compañeros y personalmente lo siento con bastante nostalgia porque me recuerda mucho el caso personal de los Raiders y de Eric Carr el año pasado, un caso similar, ¿verdad? Eric Carr también estaba entre los candidatos para jugador más valioso, los Raiders estaban peleando por ganar su división, ya clasificando a postemporada y pues eso da prácticamente al traste con una temporada de un equipo, puede decirse que el equipo sensación de este año. Sí, yo a mí me parece que Philadelphia nos sorprendió a todos porque no era el favorito y mucho tiene que ver con Wentz y su nivel, Sergio. El detalle aquí está en ver cómo recupera un equipo de Philadelphia específicamente pues una ofensiva, un ataque, una defensiva que lo ha venido haciendo bien pero que no tiene a su líder. Sí, no tiene a su líder pero sigue conservando sus piezas ofensivas que son bastante buenas y que realmente ahora lo vamos a ver que Nick Foles tampoco está un mal coreback, ¿verdad? Sí, bueno, Nick Foles ya estuvo un paso importante y hay que decirlo, importante en Philadelphia porque además de que consiguió algunos récords individuales y llevó al equipo a instancias que no se esperaba. Si quiere, José, vemos también en pantalla lo que trae Nick Foles que va a ser el sustituto inmediato de Carson Wentz. Muchos estaban especulando inclusive si Philadelphia se iba a atrever, por ejemplo, a llamar a Tony Romo que ahora está como comentarista porque está en una situación muy, muy importante de donde podría llevar al equipo a postemporada y mucho más. Bueno, Nick Foles está en su sexta temporada, tiene 28 años de edad, tiene un récord de 20 y 16. Este es todo el número de su carrera, 9,313 yardas, 56,27 intercepciones, un rating de pasador que es considerablemente bajo con respecto a lo que hace pues Carson Wentz. Estuvo con los San Luis Rams también y con el equipo de Kansas City. Podemos esperar algo importante en este cierre, Sergio. Bueno, yo la verdad siento que él ha sido una persona que a pesar de dar su buena temporada en el 2013, tras su bajón, no fue tratado o no le dieron tanta paciencia, ¿verdad? Y le ocurrió todo lo que le pasó en las temporadas siguientes, ¿verdad? Pero sigue siendo un coreback que tiene bastante habilidad, lo demostró en los últimos minutos contra el partido ante los Rams y creo que puede sacar la tarea realmente. Yo creo aquí en este caso, Joshua, que Sergio menciona que, bueno, Foles tiene habilidad, no diría que es un mariscal de campo capaz. El detalle es que Philadelphia viene o venía optando para el Super Bowl, ¿verdad? O sea, ¿podrá Nick Foles y Joshua llevar, en este caso, a los Eagles, por lo menos cerca del Super Bowl? ¿Tienen las mismas posibilidades? No, no, no las tienen. Definitivamente no. Y no es precisamente por Nick Foles. Él no es un mal coreback, es un coreback promedio. Podríamos, tal vez, catalogarlo, considerarlo alguien similar a Casey Keenum en el equipo de Minnesota. La diferencia es que... Sí, en una buena situación podría... En una situación, Minnesota, pues, basa su juego en la defensiva, caso contrario con Philadelphia, que tenía una de las ofensivas más potentes en lo que llega del año. Pues, Foles puede llevar la bola, puede... Así lo vimos en el último cuarto del partido contra los Rams. Llevó un par de buenas ofensivas que terminaron en goles de campo para asegurar la victoria, pero muy difícil que los pueda llevar hasta el Super Bowl, principalmente la NFC, que está demasiado competitiva. Sí, eso a mí me parece que es un problema del camino. Bueno, el regreso de Aaron Rodgers, que ya lo vamos a ver en siguientes bloques, también pone muchísimo más caliente la conferencia nacional. Philadelphia parte como favorito, o partida como favorito, previa a la lesión de Carson West. Hay mucha presión sobre Nick Foles por las expectativas, y eso es otro detalle que hay que tomar. Sí tiene muchísimas armas, hay que decirlo, Sergio. Sí, claro. A nivel ofensivo, a nivel defensivo, pero podrá manejar esa presión, porque es la presión de toda una ciudad de sabiendas de que este era el año, ¿verdad? Por cómo venían jugando. Sí, no, en realidad tienes totalmente razón en eso. Nick Foles le llegó su momento en una etapa bastante crítica de la temporada, en donde no se pueden cometer errores, y creo que él, más bien esa presión se lo va a terminar comiendo. O sea, realmente sí es totalmente, o sea, o más bien se ve que las posibilidades se bajaron para el equipo de Philadelphia, y si va a ser un bafón importante ya de cara a los tuyos, porque es ya prácticamente, o más bien ya están clasificados. A mí me gusta la revelación que hace usualmente Las Vegas, es decir, el tema, todo el tema de las apuestas, y en cuanto a las posibilidades, porque Philadelphia estaba muy, o sea, estaba ahí detrás de equipos como Pittsburgh y New England, que son los favoritos para el Super Bowl, pero ante la pérdida de Carson Wentz, ya más bien llegan a mitad de tabla, sabiendas de que hay un faltante grande en cuanto a Mariscal de Campo. ¿Cuánto podemos esperar? Por ejemplo, Doug Peterson y Joshua, que es un entrenador en jefe bastante creativo en cuanto a las llamadas, ponerle un poquito más de peso al juego por tierra con dos corredores, en el caso de la Garrett Donde. Va a ser un ligatorio, ¿verdad? Va a ser necesario para quitarle presión. Pues hay un aspecto positivo, es que ya el equipo clasificó, ya ganó su división, ya van para los play-offs, pues por ahí está también el tema de mantener la localidad, lo cual va a ser vital para ellos, porque los enfrentamientos que se ven son muy duros, pero digamos que ya están clasificados, tienen tres partidos para que el muchacho se amalgue más con el sistema, para ir quitando un poquito de presión, pero como usted lo dice, el juego también va a ser necesario. Yo creo que ahí lo bueno de Nick Foles es que ha estado, por lo menos en la liga, ha jugado, no es completamente nuevo. Pero ha hecho bien. Lo ha hecho bien y ha estado en este sistema de Doug Peterson por un par de años, lo cual es bastante importante. Nada más si hacemos una predicción hasta dónde llega el equipo de Philadelphia, inicio con la Super Bowl, final de conferencia. Depende del pareo, los ve ganando tal vez un partido postemporáneo. Sí, también divisional. Sí, las expectativas sobre Philadelphia son relativamente bajas comparadas hace una semana, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque lo que veníamos observando de Wentz hasta, ¿qué uno podría decir? Era de admirar y se disfrutaba muchísimo en cuanto al nivel. No, y en realidad son lesiones que a uno le duelen como aficionado al fútbol americano. Sí, definitivamente porque a pesar de que uno no sea aficionado a los hijos, lo venía haciendo muy bien, Carlos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tendremos top 3 de la semana anterior y por supuesto la batalla de predicciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!